Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. ¿Qué tal amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú. En el día de hoy vamos a conversar con el director de despacho de la alcaldía del municipio Bolívar, él es Abel Bernaes y ha estado en otras oportunidades con nosotros. Le damos la bienvenida, vamos a hablar en primer lugar de temas de interés de los ciudadanos de Barcelona, que es la gestión que está haciendo el alcalde Guillermo Martínez en beneficio de la colectividad de este municipio. Y luego estaremos hablando de otros temas que es un menester hablar en estos momentos. Así que bienvenido Abel una vez más a Compendio. Gracias por la invitación Marco. Bien, cuéntame, ¿qué desde la última vez que hablamos, qué se ha movido? Acabe de decir que han estado varios directores, como te dije fuera de cámara, varios directores de la alcaldía, mostrando pues la gestión que ustedes están haciendo en este momento. Ayer estuvo Oscar Nava, de Salud, hablándonos de un programa bien interesante de inauguración de clínicas ocupacionales, que es bien, bien interesante. Me gustaría que me hablaras de eso y de todo lo que están haciendo en el municipio. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Como lo ha pasado bastante tiempo que estábamos por acá, bueno, ya hemos hecho muchísimas cosas. El gobierno del alcalde Guillermo Martínez se ha caracterizado por estar siempre en una activación permanente. Y bueno, creo, si mal no me recuerdo, la última vez que estábamos acá, acabamos de terminar de la presentación del presupuesto participativo 2017. Bueno, eso fue un proceso de construcción desde las bases con la gente, en los distintos sectores, escuchando a los factores como las comunas, los consejos comunales, como los gremios, en las distintas formas de organización del pueblo barcelonés. Bueno, llegamos a la conclusión de la estructuración por primera vez en historia de la ciudad de Barcelona, un presupuesto que fue consultado a más de 17 mil personas en distintas asambleas de ciudadanos y ciudadanos que se hicieron en las seis parroquias. Consultamos a los campesinos, a los cafetaleros, a los estudiantes, a los sexodiversos. Consultamos a uno de los programas bandera que tiene el gobierno de la ciudad de Barcelona, que es el 100% escolaridad. Los muchachos que están beneficiados de este programa también participaron en toda esta política de construcción del diálogo y construcción de ciudad. Te digo esto porque ahora estamos en una nueva fase, que es la ejecución de ese presupuesto participativo, el único presupuesto comunalizado del Estado venezolano. La ciudad de Barcelona, en el Estado de Anzuategui, es la única ciudad que tiene su presupuesto comunalizado. Las 38 comunas... ¿En qué sentido? Bueno, la organización popular que está basada en el proceso revolucionario apalanca mucho el tema de la organización a través de consejos comunales y a su vez de las comunas. Que eso permite, bueno, el autogobierno en los ejes territoriales de cada uno de los distintos sectores. Estos sectores, por primera vez, en este gobierno, el alcalde Guillermo Martínez, tienen un presupuesto directamente asignado a la resolución de los problemas que ellos determinaron en la construcción del presupuesto. Que no es la construcción de sistemas exclusivos en lo cual se resuelven los problemas o se deciden las obras de inversión de los sectores a través de una decisión del alcalde. No, pero elabórame más porque yo tengo tiempo escuchando que los presupuestos de la alcaldía siempre son consultados con la colectividad. No, son consultados con la colectividad, pero el de la ciudad de Barcelona tiene nombre y apellido en las comunas. Las 38 comunas en las cuales están actualmente registradas en la ciudad de Barcelona cuentan con un presupuesto. Ese presupuesto va a ser ejecutado a través de los proyectos que ellos mismos en el proceso de construcción del presupuesto del 2017 postularon. Ahora estamos en el proceso ya de ejecución de esos procesos. Estábamos durante todas esas semanas, ya hace aproximadamente dos meses y medio, hicimos el primer desembolso a siete comunas que fue la que primero abordamos en el año 2017. Por proyectos. Por proyectos. Ellos tienen las necesidades de servicios públicos, necesidad de resolver temas de salud, resolver temas de transporte y con ese fondo, que es el primero que se toca en la resolución de un problema, no es exclusivamente ese. El alcalde nos ha dicho, bueno, está en el método de financiamiento, primero acceden al fondo que está establecido con nombre y apellido para cada comuna de cada sector, posteriormente están lo que llamamos nosotros las partidas genéricas, que son las partidas que tienen distintos fondos que van a resolver problemas puntuales en electricidad, en servicios públicos, en saneamiento. Y bueno, cada proyecto, si fuese insuficiente la programación o la valoración que se dio en 2017 o que se está dando en estos momentos, podemos nosotros, por otra vía, el alcalde autorizar otros recursos específicos. En este momento estamos en esa fase, en ya entregar directamente a los consejos comunales, al pueblo organizado, esos recursos para que ellos mismos resuelvan. Ejemplo, el caso de La Ponderosa. El alcalde con el equipo de gobierno hicimos un gabinete móvil allá y se determinaron ciertos asuntos. Bueno, el alcalde asumió el tema del asfaltado por cuenta de la alcaldía. Los compañeros, a través del presupuesto participativo, decidieron la resolución de los problemas de la iluminación de distintos sectores que, bueno, en algunos casos había que sectorizar, había que colocar nuevos sistemas de transformadores, había que hacer la división de sectores. Bueno, ellos los están ejecutando directamente con el personal calificado de su mismo sector. El alcalde, ahora, a través de la EPS, como te decía hace rato, asumió el tema de lo que es el asfaltado. A través de la contratación de obras públicas, se están ejecutando la construcción de algunos cajones que van a resolver algún tema de servicio y también la cometida de algunos temas de la recolección de las aguas servidas. Entonces, en este momento estamos en ese proceso de ya directamente ejecutar con la gente el presupuesto que fue aprobado por ellos mismos en 2016. Exacto. Y ustedes preven, si ya están ejecutando, preven que en el transcurso del año ustedes creen que todas las necesidades puedan, ese presupuesto, perdón, se gaste antes de que termine el año. Totalmente, totalmente. Ya, como te dije, hace dos meses hicimos la primera entrega a las primeras siete comunas. Hicimos otro sector. Esas primeras siete comunas, si no me equivoco, estuvieron los compañeros de La Ponderosa, estuvieron el barrio universitario, que están resolviendo un problema histórico que es la disposición de aguas servidas, que genera que esas calles que son bastante inclinadas tenían un problema importante. Bueno, ellos decidieron resolver con esos fondos el problema de la disposición de las aguas servidas y la alcaldía ahora va al proceso de colocar Pabicreto o colocar el asfaltado. Entonces, ya la primera fase, ya en ejecución, muchas ya han concluido su trabajo. Ahora estamos en otros sectores. Estuvimos en Barrio Corea esta semana, estuvimos en Tronconal III, en la comuna Hugo Chávez Frías, estuvimos también la semana pasada, estuvimos en 29 de marzo, estuvimos en Barrio Corea, ya te lo dije, estuvimos en Las Casitas. Entonces, estamos tocando este otro sector, que bueno, que ya para dentro de dos semanas, ya va el proceso otra vez, la entrega de los recursos a los consejos comunales para que ellos ejecuten. Excelente. Ahora, todos estos recursos provienen de la recaudación, ¿alcanza suficiente la recaudación? Sí, bueno. Bueno, aparte de los aportes del situado y los aportes especiales que vienen al gobierno central, pero básicamente la mayor parte es de la recaudación. Muy buena parte de los recursos, tanto de la infraestructura como de nuestros trabajadores y trabajadoras, toda la inversión que se hace a lo largo y ancho de la ciudad, buena parte pasa por lo que es la contribución de todos los contribuyentes, los que ejecutan actividades económicas, los que tienen propiedad inmobiliaria, vehículos, publicidad comercial. Es bueno, que una de las políticas que ha desarrollado el alcalde Yéndomo Martínez es ser más eficientes en el tema de la recaudación. Nosotros hace tres años recibimos un sistema de recaudación medianamente privatizado porque lo que era todo el tema del software pertenecía a una empresa que en algún momento prestó servicios en la ciudad y bueno, lo dejó allí y en base a eso se siguió haciendo todo lo que es el tema de la recaudación. Ahora, gracias a algunos esfuerzos que ha hecho el alcalde Yéndomo Martínez, algunos aportes de tecnología de algunos asesores que nos han venido ayudando en todo el tema de la planificación, ha permitido la autonomía del tema del software y el sistema que permite, entre otras cosas, que más de 3.000 contribuyentes hoy puedan hacer sus contribuciones a través de la web, que no tengan la necesidad de ir a lo que son las oficinas. Todos los tributos están automatizados. Todos los tributos están automatizados. La plataforma está concebida para eso. Ahora estamos en todo lo que es la cultura tributaria para que todos migren a hacer sus sistemas a través de la web que permita que, bueno, que tú vives en Barcelona, tú puedas hacer la cancelación de tu vivienda, hacer la cancelación de tu vehículo, te inscribes en un sistema que se llama Barticipa, que permite, entre otras cosas, hacer todo lo que es el tema del enlace con la fiscalización y con el pago de impuestos y también permite revisar dónde estamos invirtiendo los recursos, que es una campaña que ha determinado el alcalde que se llama Tu Ciudad, Tu Dinero, que permite saber en ese sistema, bueno, está bien, cuánto se ha recaudado en la ciudad de Barcelona en 2017 y para qué se ha usado. Allí están, puedes verificar inclusive todos los procesos licitatorios que tiene ahorita. ¿Todo eso está ahí? Todo eso está ahí. ¿Para que facilita la auditoría social perfectamente? Todo el control social es una de las premisas que nosotros tenemos, que permite, bueno, saber quién está ejecutando la obra, qué fue el contratista, cuál es el alcance de la obra, porque en algunos casos se malinterpreta en algunos sectores, bueno, cuál es el alcance real del beneficio que está teniendo mi sector en la ejecución de alguna obra. Bien, vamos un momento a publicidad y al regreso seguimos conversando con Abel Bernays, el director del despacho de la alcaldía del municipio de Bolívar, aquí en Compendio, a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estás viendo Compendio. Compendio. Otra vez de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos conversando con el director de despacho de la alcaldía del municipio Bolívar, el Isabel Bernays, y con él estamos hablando en primer término de la gestión que está llevando a cabo la alcaldía en beneficio de sus ciudadanos, de los vecinos de este municipio. Y, pues, me estaba hablando de una serie de obras que han realizado y de consolidaciones en algunos barrios, de las necesidades de la ejecución del presupuesto propiamente dicho de forma comunal, la cual se refirió que era el único municipio de Venezuela, dices tú, único municipio de Venezuela que el presupuesto está comunalizado. Bien, me gustaría también hablar, insistir sobre el tema de la salud que me interesa bastante porque me parece bien bueno, sobre todo en la época que estamos viviendo, que se le preste tanto interés al tema de salud y ustedes lo están haciendo a través de la inauguración de varias clínicas en varios sectores y dirigida específicamente a varios, digamos, grupos de ciudadanos que están en situación de necesidad. Bueno, sí, como hablamos en el segmento anterior, la política de asistencia del alcalde Yerón Martínez ha traído una innovación de crear las clínicas vocacionales. Ya tenemos una extraordinaria experiencia con lo que es la clínica de la mujer que está dentro con el tercero y la clínica de los niños que está en la avenida Juan de Urpín que ha tenido una aceptación increíble en todos los sectores, pues en sectores de clase media y en sectores más vulnerables porque permite, por ejemplo, en la clínica de la mujer tener más de 14 especialidades médicas sin ningún costo para las mujeres que van a ese espacio. Ahí tienen mamografía, tienen todo el sistema de todo lo que es los exámenes. En dado caso de que el diagnóstico, perdón, que se genere en la intervención o la visita, todo el sistema de Barcelona Salud a cargo de nuestro compañero el doctor Oscar Nava permite el enlace con otras instituciones para poder intervenir y para poder atender a nuestra gente y a los niños en estos casos. Te ponía el ejemplo de que, bueno, ahora nosotros vamos a una fase de tener una clínica para los trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Barcelona que va a beneficiar a más de 10.000 trabajadores y permite tener la posibilidad de que ellos tengan su asistencia directa. Todas las personas que tienen todo su empeño en la construcción de esta ciudad, ellos van a tener la posibilidad de hacer todo su servicio médico a través de este sistema. Ah, disculpa. Ayer Oscar Nava me dijo que básicamente la orientación era preventiva. En este caso estás hablando tú en el mismo orden, ¿no? Todo preventivo. Claro, preventivo y bueno, habrán algunos elementos en algunos casos en donde necesite algunas intervenciones de urgencia que las vamos a estar consolidando de forma especial a través de la clínica de los trabajadores y trabajadoras que van a contar con quirófanos que va a permitir que, bueno, que las personas que así lo requieran tengan la mano amiga de nuestro Instituto de Salud a través de las políticas del alcalde Guillermo Martínez. Excelente. ¿En qué otras áreas está en este momento el alcalde Guillermo Martínez enfocado en el desarrollo? También está el tema, no sé si se lo ibas a tocar, pero está el tema del desarrollo de lo que se está haciendo con la inmobiliaria Camacuto. Camacuto. No sé cómo va eso, si se ha ralentizado un poco y qué otras áreas me pueden mencionar en este momento. Bueno, hay muchísimas áreas de las que pasan por la construcción o la reconstrucción de una ciudad y entre esas está la diversificación de la economía. Uno de los proyectos más importantes que se están ejecutando a nivel latinoamericano es la construcción del complejo turístico Barcelona-Caribe que va a permitir, entre otras cosas, brindarle a nuestra gente la posibilidad de devolverle la cara al mar a la ciudad de Barcelona y, bueno, diversificar la economía. En estos momentos allí se están construyendo más de 6.5 kilómetros de canales navegables que van a permitir que toda la costa de Barcelona ingrese a toda esta área que en algún momento estuvo olvidada y, bueno, la visión del alcalde Guillermo Martínez permite que en estos momentos allí se estén construyendo un conjunto de soluciones tanto habitacionales de forma mixta porque como lo tienen empresarios privados para la construcción de soluciones habitacionales también están beneficiados los que son los campamentos pioneros otorgándoles espacios para que ellos puedan resolver su problema habitacional allí pero también está por ejemplo se está construyendo el Centro Internacional Médico que va a permitir tener la atención médica privada, por supuesto pero bueno que va a permitir que Barcelona se convierta en un eje importantísimo en el tema de la salud pero también hay la construcción de hoteles está la construcción de posadas turísticas que bueno que va a diversificar toda la economía esa economía pospetrolera que nos señala el presidente Nicolás Maduro que busca el surgimiento aunado e independiente del desarrollo petrolero excelente ahora fíjate tú por esa zona yo veo han hecho ustedes una labor por ejemplo el desarrollo de las viviendas en la batea ahí en en la zona de Maurica pero sin embargo veo todavía es un choque que todavía se ve y ahora más porque como se ve bonito el desarrollo de esa habitacional que está en la batea este creo que alguien me mencionó también que para la parte de 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 Caño Salado también creo que tienen también un proyecto o algo pero sin embargo luego de las bateas yendo de lechería hacia el aeropuerto por ejemplo en ese sentido este enseguida está un barrecito de una sola calle que es que llaman creo que el barrio Los Mochos creo que está ahí entonces ¿qué ha pasado con eso que todavía no se le ve movimiento que le vayan a hacer algo a esa pobre gente porque el cambio es drástico porque de una cuestión que se ha hecho bien bien decente de mucha de mucha dignidad en esas casas después vemos algo que es totalmente lo contrario bueno ese sector ahora ellos mismos lo han reautizado como brisas de las bateas eso es ganan los mochos ese es un sector pero se llamaban los mochos ese es un sector donde viven 36 familias perdón en la cual el alcalde Guillermo Martínez hace no menos de tres meses le entregó la titularidad de la tierra más de 5 mil metros cuadrados para la construcción de 36 soluciones habitacionales en el mismo ámbito del mismo tenor que las que tienen los compañeros que están antes de ellos ellos ya son poseedores son dueños de sus tierras el alcalde le entregó la titularidad de la tierra al lado de donde están en estos momentos y la gran misión vivienda venezuela tiene ya el proyecto para la construcción de 36 soluciones habitacionales que van a dignificar la realidad que ellos tienen pero allí mismo no en esa área no porque ellos están ellos se apostaron en lo que es los bordes del canal de alivio después que pasas el puente a mano derecha en esa área ellos van a tener la posibilidad de tener su resolución habitacional pero ellos se han rebautizado como brisas de la juatea porque es un poco peyorativo no sé porque la gente se encuentra peyorativa algunas cosas que son tradicionales si alguna vez se llamó así fue por alguna razón no sé pero es por alguna alguna porque en ese momento había muchas personas con algunas discapacidades en ese sector así me cuentan así me cuentan y entonces ellos se han iniciado en dignificar primero por cambiarse su denominación ahora se llama brisas de las bateas brisas de las bateas ok está bien perfecto entonces pero cuando podremos ver que las personas ya es una realidad que ellos tengan su ellos tienen su titularidad su titularidad en el nuevo sitio en el nuevo sitio ellos van a ser reubicados muy cerca de donde están más adelante o al frente más hacia Caicara más hacia Caicara en ese sentido que yo estoy hablando más adelante pero eso antes de el desarrollo que están mucho antes justo al lado del puente o sea que todavía les falta porque hay que rellenar allí entonces no no ya el ministro Quevedo tiene el proyecto ya aprobó una parte pero no está rellenado no se ha ejecutado todavía no ha iniciado el ejecución hay que rellenar pero ya tienen la aprobación de los recursos y ya vamos próximos a resolver ese tema y bueno porque el alcalde ha sido de énfasis de que todos estos dos sectores son con alto potencial pesquero y entonces se quiere desarrollar todo lo que es un tema de venta de pescado de todo lo que son restaurantes que tengan esta vocación que bueno que desarrollen un sitio donde tú puedas ir a Barcelona con tu pecado no puedes hacerlo de hecho de hecho esa vocación existe porque ellos se apostan ahí después del puente montan un kiosquito que se ve bastante insalubre allí que creo que ustedes mismos los han mandado a desplazar no tanto como desplazarlo sino el alcalde hizo una entrega de créditos donde también parte de ese sector fue beneficiado porque las penurias que pasa esa gente para ir a hacer sus labores son bien importantes el alcalde hace como dos meses y medio entregó a través del nuevo instituto de emprendimiento y economía productiva entregó unos créditos a estos pescadores que van a permitir de que la labor de la pesca que ellos desarrollan se dignifique y muchos de ellos de ese sector tengan la posibilidad de recibir y de dignificar su labor ahora estamos en la fase bueno de construir los espacios para el expendio más correcto de todo lo que es el pescado y bueno algunos ya tendrán la vocación ya de prepararlo y ofrecerlo en platos servidos a todas las personas que pasan por allí que es un sector bien agradable para lo que es el tema del turismo así es vamos un momento de nuevo a publicidad y al regreso seguimos conversando de otros temas aquí en Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú estamos conversando con el director del despacho de la alcaldía del municipio Bolívar él es Abel Bernades y con él hemos estado hablando de el avance de la gestión que el alcalde Guillermo Martínez ha tenido aquí en este municipio que es un municipio bastante extenso y con una población bastante representativa pero entre otras cosas además de la gestión de la cual hemos hablado en todo este tiempo que también directores de la alcaldía han venido para ser más específicos en cada una de esas áreas ustedes están desarrollando actualmente como unos diálogos en donde se están reuniendo con personalidades de la colectividad para discutir el tema de la constituyente háblame algo de eso por favor bueno el alcalde Guillermo Martínez ha ideado dentro de todas estas políticas del acercamiento y escuchar distintos sectores de la ciudad es el consejo de ciudad es un consejo de ciudad donde él ha convocado distintos sectores de la colectividad de la ciudad de Barcelona y que bueno que entre otras cosas son voces que permiten la organización para la construcción para la planificación para el desarrollo de políticas públicas y bueno en distintas sesiones me corresponde ser el secretario del consejo de ciudad se han tocado puntos de interés para la ciudad el primero en el momento de la instalación el alcalde sugirió este hacer la firma de un acuerdo de paz que lo único que buscaba era mantener a la ciudad de Barcelona en el ámbito que se ha desarrollado durante los últimos días en una situación en la cual todos nos respetemos los derechos que cada uno de nosotros tenemos a discernir de alguna política de manifestar alguna circunstancia y bueno los que tenemos también el derecho al trabajo al libre tránsito y bueno un colectivo que ha venido a buena hora a sentarse a conversar sobre la ciudad tuvo bien firmar y tenemos más de 500 firmas de distintos sectores y distintos factores de la ciudad que bueno que se ha desarrollado y han decidido bueno apostar a la paz de la ciudad que a la larga es la paz de todo el estado en Suátegui porque lo que ocurre en Barcelona se transmite a lo largo y ancho del estado en Suátegui entonces en otra sesión también estuvimos el capítulo bueno para lo que es el tema de la constituyente un compañero que pertenece a un sector muy cercano a lo que es el ejecutivo que impulsa en estos momentos el tema de la asamblea constituyente bueno hizo un discernimiento y bueno allí se abrió el debate ¿Quién fue ese? El compañero Elix Rangel que forma parte de la comisión presidencial para lo que es la reforma de la asamblea nacional ¿Pero él es de aquí o vino de Caracas? No, él nos ha estado ayudando en otro de los factores como es Barcelona Ecológica y bueno también a su vez forma parte de esta ¿Pero es de aquí o de Caracas? No, no es de Caracas Es de Caracas y viene aquí y acá Viene acá porque entre otras cosas es líder de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela pero bueno entre su visita a Barcelona ayudarnos en todo lo que es la organización de la Barcelona Ecológica como el rescate de los espacios públicos darle fortaleza a todo lo que es la conservación del medio ambiente bueno forma parte de esta comisión y el alcalde lo invitó a hacer un discernimiento pero que lo único que hizo fue es aperturar entre los distintos sectores la opinión de cada quien sobre el llamado al proceso constituyente que ha hecho el presidente Nicolás Maduro consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y bueno ahí ya el alcalde ha convocado otra sesión del Consejo de Ciudad para hablar del tema de la seguridad cómo estos distintos sectores ven la seguridad y cómo establecemos políticas públicas para resolver los problemas de seguridad que nos puedan estar aconteciendo en estos momentos ahí nosotros invitaremos a todos los jefes de seguridad la policía nacional etc y también nos ha indicado bueno que habrá otra sesión en la cual hablemos del tema económico y desarrollemos más el tema de cómo se invierten los recursos cómo se generan los recursos cuál es la diversificación económica que se busca a través del proceso de Barcelona Caribe y bueno un conjunto de aristas que el alcalde ha puesto sobre la mesa a personas que en muchos casos no son militantes del proceso revolucionario pero sí tienen un interés manifiesto de que su ciudad se desarrolle y como un buen jefe de gobierno el alcalde busca es la integración y la colectivización del rescate de la ciudad háblame de la discusión que tuvieron con referente a la constituyente qué punto se trataron si hubo algún tipo de idea consensuada de lo que debía ser o sencillamente este Eric que se llama nada más hizo el planteamiento y no se discutió bueno ahí se discutió muchísimas cosas como hizo por ejemplo habló el alcalde el alcalde dio su postura distintos sectores y bueno cada quien como este consejo de ciudad lo que busca es agrupar sectores que pudieran no tener en algún momento la posibilidad de exponer su planteamiento bueno cada quien hizo su discernimiento habrían algunos que fueron muy amplios algunos pudieron haber tenido consideraciones más más fundamentales por ejemplo los compañeros ambientalistas que forman parte del consejo de ciudad fueron muy estrictos en darle carácter constitucional a todos los políticas sobre el calentamiento global y ellos harán su documento y formará parte de esos distintos sectores y cada quien quien así lo considere generar propuestas que por alguna vía a través del consejo de ciudad o a través del alcalde Guillermo Martínez la ciudad de Barcelona aporte a todo lo que es la comisión o lo que ya será la constitución de la asamblea nacional constituyente que bueno que busca generar una propuesta colectiva de la ciudad de Barcelona que permita bueno como nosotros vemos la figura de la ciudad como vemos nosotros el nuevo esquema de gobierno de las ciudades ante una nueva constitución ahora exacto ahora no les parece curioso que después de apenas 18 años se esté tratando de cambiar de constitución una constitución que el mismo Chávez dijo que duraría mil años o sea no entiendo como en tan poco tiempo 18 años ni siquiera hasta el 2021 que había propuesto él que lastimosamente pues no no pudo estar por cuestiones de su fallecimiento pero porque toda muerte debe ser de verdad lamentable pero ver que a los 18 años y sobre todo cuando se habla del legado de Chávez yo he escuchado que dentro del mismo chavismo hay posiciones encontradas al respecto entonces antes de entrar en la parte técnica sobre la cual pues yo te puedo te pregunté si era o sea precisamente para hablar de la parte de técnicas jurídicas pero vamos a hablar ahorita antes de entrar a la técnica jurídica de las motivaciones de una propuesta de una nueva constituyente porque si una constitución tan joven es necesario hacer una nueva bueno el momento político requiere de instaurar mecanismos de diálogo y tú crees que una constituyente es un mecanismo de diálogo lo considero que tú viste para qué sirve una constituyente en ningún momento en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente dice que la constituyente se forma para hacer un mecanismo de diálogo sino que está específicamente su digamos su función de una asamblea y no incluye ninguna ahorita la vamos a leer en ninguna incluye las líneas programáticas que ha dado el presidente Nicolás Maduro son nueve líneas programáticas la primera es la constituyente para la paz es un mecanismo donde los distintos factores puedan conversar sobre la constitución del Estado la reforma del Estado y no es ir en contra del legado del comandante Chávez porque uno de los principales el más grande constituyentista del año 99 fue el comandante Chávez y dentro de él él mismo establece los mecanismos para la revisión de la constitución que ha generado y hay cualquier cantidad de documentales que podemos enseñar y ustedes que tienen la posibilidad de manejar un método masivo de divulgación de información como la televisión pueden pasar cualquier cantidad de información donde el presidente Chávez pide que recurrentemente se revisen los mecanismos constitucionales y se revisen las metodologías pero por ejemplo el tema de la ejecución presupuestaria de la ciudad de Barcelona la ciudad de Barcelona como dijimos en el primer segmento es la primera ciudad que tiene su presupuesto comunalizado las comunas a mi consideración es un instrumento que debe ser formar parte de la constitución de la república bolivariana de Venezuela una de las personas que hizo el sentimiento decía porque nosotros no podemos pedirle al gobierno nacional que baje recursos a través de dosavos a las comunas y los consejos comunales constituidos o es acaso que nosotros no creemos en el poder popular y en la organización y el autogobierno de los poderes de los poderes este legítimamente constituyente pero eso lo puede hacer perfectamente a través de una reforma no se necesita una asamblea nacional constituyente pero bueno pero la reforma sabes que tienen unas consideraciones especiales el presidente Nicolás Maduro ha permitido a la apertura del debate para que los distintos factores a través de los sectores puedan involucrarse hay sectores como las comunas como los consejos comunales que en el 99 no existían solamente estaban en el inicio de un proceso de empoderamiento de la gente las leyes del poder las nueve leyes del poder popular en el 99 no existían la postura de algunos comuneros y comuneras es que formen parte de la constituyente eso se puede hacer a través de reforma no necesariamente a través de una asamblea nacional constituyente bueno pero el presidente Nicolás Maduro en uso facultativo de todas sus obligaciones y posibilidades invoca el artículo 348 y dice vamos a un proceso constituyente en lo cual pasa a través de una reforma no puedes reorganizar el estado para organizar una economía pospetrolera ¿qué significa eso? una economía pospetrolera el alcalde Guillermo Martínez donde el municipio no invierte recursos es un esquema donde los mismos propietarios ejecutan sus actividades ejecutan todos sus proyectos y permite que ese espacio que antes era un espacio totalmente descuidado totalmente que era basurero que picaban carros ahora sea un eje productivo ya lo están haciendo si lo están haciendo te vuelvo a preguntar ¿es necesario una asamblea nacional constituyente para hacer lo que ya están haciendo? bueno pero ¿cómo le das forma? la otra cosa es que lo que estén haciendo ahorita tú me admitas que es inconstitucional no no es inconstitucional pero si lo están haciendo ahorita para que haya actividades pero haya unidades hay actividades que se desarrollen hay actividades que se buscan involucrarse y deben de tener un respaldo constitucional para su para su perdurabilidad en el tiempo ejemplo el tema de lo que es el aporte a los consejos comunales ¿qué de irregular pudiera ser establecer dentro de la estructura de organización del estado un otro otro segmento que son los consejos comunales y puedas establecer un método de gobierno directo seguro pero ya te dije para eso no hace falta una asamblea nacional constituyente para eso con una reforma es suficiente se pueden incluir las comunas con una reforma constitucional vamos un momentico a publicidad y a regreso y nos metemos más en la parte técnica de lo que significa el decreto que ha llevado adelante el presidente Maduro para convocar una asamblea nacional constituyente ya volvemos a competir continuamos en compendio a través de Oasis Televisión solo para gente como tú estamos conversando con el director de despacho de la alcaldía del municipio Bolívar Abel Bernays quien es abogado y por eso me interesa tocar un tema que hasta ahora lo había tocado nada más con gente de la oposición entonces me interesa mucho el punto de vista de un abogado que apoya el llamado a la constituyente del presidente Maduro porque de esa forma podemos dar los diferentes puntos de vista y poder contrastarlos para que ustedes en sus hogares puedan formarse una opinión equilibrada lo más objetiva posible de este tema fíjate tú el presidente le ha dado el carácter a su decreto el carácter de convocatoria sin embargo el artículo 347 dice el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario en ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el estado crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución por eso que te decía yo antes que no habla nada de ser un escenario de diálogo no nacional sino específicamente para esas tres áreas en donde se basa el presidente de la república es en el 348 que dice la iniciativa de convocatoria a la asamblea nacional constituyente podrá tomarla el presidente o presidenta de la república en consejo de ministros la asamblea nacional mediante el acuerdo de dos terceras partes los consejos municipales ya se lo hemos hablado y también este el 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral entonces hay una diferencia en lo que significa la convocatoria que la constitución la restringe al poder originario que es el mismo pueblo y luego está la iniciativa que es algo distinto que es con que se inicia pues todo ese proceso pero el presidente no ve esa iniciativa como la convocatoria en sí eso es correcto esa es la visión que ustedes tienen o estamos mal interpretando creo que lo estamos mal interpretando porque está facultado por el artículo 348 la asamblea nacional el presidente de la república los cabildos y el poder popular está facultado para qué para iniciar el proceso de convocatoria para iniciar el presidente lo ha nombrado y ha entregado el proyecto del tema electoral para que se elijan los constituyentistas no pero entonces lo que yo leo aquí es que el que puede convocar es el pueblo el presidente inicia el proceso pero tiene que convocar el pueblo y de qué manera se manifiesta un pueblo mediante un referéndum consultivo se inicia el presidente dice es necesario como lo ha dicho es necesario tener una modificación de la constitución o una nueva constitución o incluir los consejos comunales esa es la iniciativa es necesario eso se lo tiene que decir es al pueblo no al consejo nacional electoral se lo plantea al pueblo el presidente convoca a la asamblea nacional se eligen el proceso vamos al primero el pueblo tiene que decidir si está de acuerdo o no lo que pasa es que están confundiendo y ese es el elemento que ha tratado de confundir los factores de la derecha de tratar de comparar la convocatoria de la asamblea nacional del 2017 a la convocatoria de la asamblea nacional del 98 en el 98 el presidente Chávez basado en la ley de participación electoral convoca un referendo porque no tenía instrumento constitucional para hacerlo cuidado en ese factor el presidente establece de la asamblea nacional constituyente capítulo 3 establece los mecanismos como puede ser revisado como puede ser creada una nueva constitución ni soy de la derecha que tú dices ni no estoy diciendo que sea de la derecha no no por eso son elementos que han han seguro pero el que te está hablando ahorita soy yo pero el que te está hablando ahorita soy yo no tengo la culpa que sean los mismos disculpes no ok por eso te quiero explicar pues ni soy de la derecha ni me estoy basando en una interpretación del año 99 la interpretación mía es la que estoy leyendo en estos dos artículos yo no para nada te nombré la llamada constituyente aclaro ante los televidentes de que el mecanismo está perfectamente establecido perfecto entonces yo digo la asamblea nacional inclusive los que hoy son diputados de la asamblea nacional en su campaña electoral hablaban de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente en todo caso podían iniciar igual que no pero ellos tienen la capacidad de hacerlo pero no el único que puede convocar convocar hay dos verbos tú eres abogado como yo como no verdad y entonces tú sabes lo importante que en los tipos legales es el verbo el verbo es lo que define todo y el verbo en el 347 es el verbo convocar el que puede convocar es el pueblo no habla de más nadie sino del poder originario que reside en el pueblo es el 347 y el verbo en el 348 es el de la iniciativa o sea el de iniciar la convocatoria no el de convocar ¿me entiendes? te das cuenta que hay dos verbos distintos en uno convocar y en el otro iniciar iniciar la convocativa es como yo puse un ejemplo tú tienes tu casa tú quieres hacer una parrilla ¿verdad? tú quieres hacer una parrilla pero no la has hecho pues entonces vengo yo y te digo Abel ¿por qué este fin de semana no haces una parrilla? ¿vale? oye y me invitas y tal y nos comemos yo llevo carne yo tengo la iniciativa de la parrilla pero el que decide eres tú mi hermano que eres el dueño de tu casa y tú me dices yo estoy no es nada más porque yo te llegue a ti porque yo te llegue a ti y haces la parrilla tú no me vas a decir listo ya al momento de la aprobación del documento definitivo que se genere de la discusión del proceso constitucional el pueblo decirá si aprueba o no la asamblea la constitución no eso está claro eso está claro porque está claro pero no no el referéndum posterior tiene que estar claro porque ni siquiera a la asamblea nacional constituyente se le da la capacidad de aprobar la constitución porque lo que puede hacer la asamblea constituyente es redactar una constitución perfectamente y no dice aprobar y de hecho el presidente no podrá vetarla exacto redactar o sea que tiene que si llega si la asamblea nacional constituyente llega hasta la redacción es obvio que el pueblo es el que tiene que aprobarla luego es un referéndum me das la validez del ejercicio del que tiene el soberano y popular que tiene es poder redactar y poder buscar redactar y aquí tiene la capacidad y aquí establece quienes pueden tener la iniciativa y el presidente perfectamente ha establecido un decreto en el cual ha llamado al proceso constituyente y el pueblo tiene que decidir si el llamado del presidente es propicio o no el presidente tiene la facultad de iniciarla de convocar al proceso constituyente el presidente es el pueblo dice la iniciativa de la convocatoria de la asamblea nacional podrá tomarle el presidente de la república entonces interprétame el 347 entonces bueno te lo estoy leyendo no ese es el 348 que me le dice la iniciativa de la convocatoria de la asamblea de la asamblea constituyente podrá tomarle el presidente de la república de la república no seas el ministro, entonces tú estás diciendo que no tienes la posibilidad. Es el 348, el 347 léemelo. Tú lo acabas de leer y tú dices y yo no tengo ninguna contradicción de decir que el pueblo puede convocar la asamblea. Claro que puede. Ajá. Con el 15% de la asamblea. No, el 15% es la iniciativa, si viene del mismo. El 15% es la iniciativa. Las alcaldías también tienen la iniciativa. Los cabildos, no las alcaldías. Bueno, está bien, pero el municipio, pues. El municipio, pues ok. El municipio, este, tiene la posibilidad. Tiene la posibilidad de la asamblea nacional, tiene la posibilidad del presidente de iniciar el proceso a la convocatoria. Pero no a convocar. Es como que yo te dije lo que yo te dije de la parrilla. Porque yo te llegué a ti, mira, vamos a hacer una parrilla este domingo. Yo no voy a llegar con la gente ya para hacer la parrilla. Espérate, me vas a decir tú. Yo no te he dicho que sí o que no. Es un tema que está perfectamente establecido y dice los mecanismos y la forma en cual pueden hacerse la convocatoria a la asamblea nacional constituyente. Porque ustedes analogan lo que es convocatoria con iniciativa de convocatoria. Para ustedes es lo mismo, ¿cierto? No, 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 no es lo mismo. Entonces no entiendo. El poder reside en el pueblo y los mecanismos de ejercicio del poder están establecidos en el 348. El 348 establece que el presidente de la república tiene la posibilidad de convocar la asamblea nacional. No, no de convocar. Tiene la posibilidad de la asamblea nacional. Y tiene los cabildos y el 15%. Tú eres abogado como yo. ¿Quién tiene? Convocar es igual a emplazar, a invitar o a citar. Eso es un sinónimo que podemos encontrar en el diccionario. Convocar es citar, emplazar o citar. ¿Quién cita en un tribunal? El propio, o sea, en un juicio, perdón. El tribunal, ¿verdad? Pero tú puedes tener la iniciativa de citar a alguien y le pides al tribunal, por favor, cíteme en calidad de testigo a fulanito de tal. Pero yo no soy el que... Yo tengo la iniciativa de citar, más no soy el que cito. Le digo al tribunal y el tribunal es el que cita, porque el tribunal es el que tiene el poder de citar. Lamento decirte que la interpretación que estás haciendo es una interpretación equivocada en vista de las facultades expresas que tiene el presidente de la República en convocar la Asamblea Nacional. Lamento decirte que no estoy de acuerdo. Bueno, para eso es la democracia, para poder nosotros debatir y establecer... Pero me encanta... Pero el tema no es ese. El tema es de que es un espacio para la discusión. Hay una posibilidad real de que tu divergencia con la mía pueda establecerse en un mecanismo de discusión, porque lamentablemente los mecanismos anteriores de organización y de diálogo no han funcionado. Ya me dijeron que nos teníamos que ir, pero hay otro punto importantísimo que me gustaría tu punto de vista, porque es la primera vez que tengo a alguien calificado que es además de chavista, es abogado y que podemos hablar de tú a tú en ese aspecto. No, hay muchos chavistas abogados. Pero no vienen. Pero no vienen. Mándame, gente. Mándame, gente. Yo puedo hablar con algunos compañeros muchísimo con mayor capacidades que mi persona para poder defender con mayor vehemence y con mayor perecidad. El mismo alcalde es una persona que ha podido tener la posibilidad, pero lo que no podemos permitir es que el juego de palabras confunda la gente. No, el juego de palabras no, el análisis, la hermenéutica. La convocatoria es una convocatoria perfectamente establecida. Bueno, ok. Ok, pasemos al último dato. En la convocatoria el presidente es como contradictorio. Habla de lo que está en la Constitución que la elección sería directa, universal y secreta. Universal, directa y secreta. Exacto, universal, directa y secreta. Pero después dice que va a ser por sectores. Eso es una contradicción. Buscando la representatividad de los sectores. Pero eso no existe en ningún lado. Buscando la representatividad de los sectores. los abuelos pensionados del Seguro Social. No es posible que esos sectores... Van a elegir los abuelos su representante o van a postular su representante. Elegirán su representante. No, eso no es posible, hermano. No, no, claro que es posible. Porque permiten la representatividad real. No, porque yo como abogado quiero a mi representante también. Bueno, pero... Y se buscarán mecanismos. Imagínate toda la representatividad que hay en el universo. Eso es un país. Por eso es que es universal. Porque ¿qué es lo que busca el presidente de la República? Que la Asamblea Nacional Constituyente no sea secuestrada por los políticos. Por eso es que es universal. Porque sectorizarla es imposible y es discriminatorio. Por eso es que es universal. Por eso es que cada quien tiene derecho a postular pero entre todos entre todos elegimos. Lo que se busca es que sea una Asamblea Nacional popular. Que permita... Todas las asambleas son populares. No, no, no. Es el pueblo el que va a votar. No necesariamente pero la estructura pudiera permitir de que los representantes de los sectores que se buscan incluir en estos nuevos espacios no tengan la posibilidad real. Los trabajadores ¿cuál va a ser el representante de los trabajadores? El representante de los ecologistas el representante de los adultos mayores el representante... Eso los pueden postular y la gente dirá si van o no van. No, pero yo sé el sistema no va a permitir una representatividad directa. Bueno, eso lo harán después que modifiquen la constitución porque la constitución esta no lo permite. De todas maneras... Bueno, me compromete... Está convocado un proceso constituyente para debatir... A lo mejor eso será lo que se creerá pero ahorita no. Pero ahorita no. ¿Te comprometes a enviarme abogados eso que tú me dijiste? ¿Cómo no? Muchas gracias porque lo necesito para seguir. Esta discusión es enriquecedora porque... Y podemos seguir debatiendo que hay un instrumento extraordinario. Pero ya se acabó el programa. Ya se acabó el programa. Lamentablemente. Tú decides te invito de nuevo a hablar de este tema exclusivo o me manda alguien para que lo... El dueño del programa de usted. No, como tú quieras, hermano. Bueno, cuando usted lo... Ok, muchas gracias a Abel Bernal por su visita hoy a nuestro programa. Ustedes, como siempre, la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en compendio pero no se vayan que Oasis Televisión ha preparado una excelente programación para ustedes. Recuerden, da respeto, recibe respeto. Soy Marco Antonio López Barreto. Gracias por preferirnos. Este programa fue presentado en nombre de... En Skin Relax consentimos tu belleza con tratamientos faciales y corporales, radiofrecuencia, lifting, depilación con láser y aparatología que combate celulitis, obesidad y flacidez.